Excel Automotriz, representante exclusivo de Nissan, presentó su nuevo modelo Nissan Kicks. Les invito a descubrir el vehículo que llega para revolucionar el mercado guatemalteco. Nissan Kicks se caracteriza por ser una crossover subcompacta, alternativa y a un precio muy cómodo. Pero para ello me acompaña el licenciado Leonel Fonseca, quien nos estará hablando un poco más de este vehículo que llega a revolucionar el mercado guatemalteco. Bienvenido, gerente general de Excel Automotriz. Cuéntenos un poquito al respecto de las características. Muchas gracias, gracias por la entrevista, gracias por acompañarnos en una noche tan especial en donde estamos lanzando un producto que seguramente será muy novedoso en el mercado guatemalteco. Es una crossover subcompacta en un mercado que es muy creciente y muy dinámico en el mercado guatemalteco y que estamos seguros va a ser del gusto de muchos consumidores y de muchos clientes del grupo Excel Automotriz. Así que muy contentos con este lanzamiento, con un vehículo que nos honra en representar a un concesionario como Nissan que ha estado a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías y diseños muy atrevidos que están marcando la diferencia a nivel internacional. Me encuentro con Yvette Bodensteiner, gerente de mercadeo para Nissan, quien nos estará hablando un poquito del reconocimiento que ha obtenido este nuevo vehículo. Así que de su parte queremos conocerlo a través, por supuesto, de perspectiva para todos los clientes. Gracias. Pues estamos muy contentos de estar con este nuevo lanzamiento. Al final traemos un producto súper novedoso para el mercado guatemalteco. Estamos entrando con tres líneas ahorita, desde la más sencilla que es mecánica, que es la Sense. Tenemos una versión intermedia que es automática, que es la Advance. Y la versión más equipada, que es la Exclusive. Increíble, ¿por qué tenemos que comprar una Nissan Kicks? Cuéntenos un poquito, tres características para las cuales la gente se anime. Lo resumo todo con una línea y es la combinación de dos mundos. O sea, tenemos un carro muy ahorrativo con un motor pequeño que es 1.6, pero también tenemos el confort y muchas comodidades de un carro grande. Estamos saliendo con una campaña que habla de actitud. O sea, el carro es tan cool, digamos, que él mismo está buscando su propio conductor. Estamos usando el hashtag de buscaactitud y realmente sí tenemos y estamos seguros que traemos la propuesta, pues que refleja esto. Con la nueva Nissan Kicks te sentirás con mucha actitud. Soy Rosana Leschettini, te invito a descubrir este vehículo. Síguenos en nuestras redes sociales como Perspectiva GT e ingresa a nuestra página web perspectiva.com.gt para ampliar esta y otras notas. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!